Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Leguizamón. Tocan, tocan, tocan y no paran de tocar. Es desesperante, es cuando no podés agarrar la pelota. La corren atrás siempre. Es la idea del juego de posesión que propone este equipo. Sin la pelota no te pueden lastimar. El desafío está... Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Abre la defensa con un paso entre líneas. Bien puesto ese balón. Le pegó nomás. ¡Qué golazo, qué golazo! Llega el punto, llega el punto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! A lo solo que quedó, termina pagando carísimo el terror defensivo al equipo. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Volvemos con el marcador. 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Traba, lucha y gana el balón. ¡Dentro el arco! La saca fuerte hacia arriba. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Le ponen el cuerpo para moverlo. Envío largo del arquero. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pasó muy bien. Ahí va. Puede atirar. ¡Gol! 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 ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Así, pero hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase. Bienvenido. Cuéntenle usted mejor, Diego. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Estirar. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes. O defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Para los rezagados no se preocupen. Esto recién ranuda. No se perdieron nada. ¡Caballero! ¡Caballero! Las tiras lejos de su campo. ¡Qué calidad! Lucha por no perderla. Esta es clara. ¡Puede pegarle! La juega bien hacia adelante. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota. Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se ganan los aplausos. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meter. ¡Le pegó! Se la saca de encima. ¡Viva! ¡Viva! Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. La mandan hacia adentro. La saca fuerte hacia arriba. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0. Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. Sale el balón y se viene el cambio no más. El técnico realiza dos variantes juntas. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Viva! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Le va a pegar! ¡Casi les cuesta el gol! Quiere sorprender con el córner corto. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. ¿La aguantará? Cuando el árbitro sopla fuerte, Silvato decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Consiguieron ganar un partido magnífico, sin dificultades. Han sido claramente superiores a su rival. Un brillante partido. Y esta victoria más que merecida. ¿Qué te parece el partido, Diego? El arquero...